¡Magníficas diligencias, Nacha! Has mejorado mucho. ¿Tan malas así? No, mujer. Lo que pasa es que ahora es como si hubieras adquirido estilo literario. A mí a veces te da la impresión de que estoy leyendo una novela de misterio. Tampoco había tanto misterio en resolver quién era el ladrón de móviles, Miralles. Perdón, interrumpo. No, Emilio, pasa, por favor. Bueno, aprovecho para seguir con lo otro y gracias. Permiso. ¿Todo bien? Pues la verdad es que no. ¿Qué ha pasado? Pasa que, bueno, primero que he estado mirando las diligencias que me has dado hace un rato y enhorabuena. Buen trabajo. Tengo el palpito de que vamos a cerrar enseguida el caso del estrangulador. Bueno, yo me conformaría con encontrar un testigo de algo. A veces es mejor tener un buen perfil que diez malos testigos. En eso estoy de acuerdo. ¿Y la mala noticia? Pues la mala noticia es que no vas a poder contar con mi ayuda. A ver, Claudia, es que no estoy malo que tengo que estar. Se me olvidan las cosas y bueno, lo habrás comprobado. Estoy hecho un capullo con todo el mundo. Lo peor es que no consigo ver la luz al final del túnel. Pero es normal, Emilio. Si es que acabas de entrar en el túnel. Ten paciencia, lo superarás. Paciencia. Qué fácil es decirlo. La verdad es que no me reconozco. Es como si no fuera yo. Ayer le metí cuatro gritos a los niños por una tontería porque no comían algo de la cena y luego pese por lo que hace gritándole después de lo que han pasado a las criaturas. Y lo peor es que no conseguía recordar cuando había empezado a gritar ni por qué. Es como... Creo que me estoy volviendo loco. No, no, no. Escucha. Nadie está preparado para lo que estás pasando. Yo creo que te deberías concentrar en lo que tienes, en lo que te ha quedado más que en lo que has perdido. Claudia, todo lo que ha pasado ha sido por mi culpa. Pero ¿cómo va a ser culpa tuya? Natalia tuvo el accidente por mi culpa y lo sabes. Natalia te perdonó por lo que pasó con Lola. ¿Cuándo vas a perdonarte tú? No, no tengo perdón. Emilio. Más de una vez lo he deseado, Claudia. He deseado que Natalia estuviera muerta literalmente con estas palabras. Ojalá estuviera muerta y ahora que he conseguido lo que quería soy un monstruo. Emilio, no. No, Emilio, escúchame. No eres un monstruo. Eres una buena persona, una bellísima persona. Pero estás pasando por una situación terrible. Y esas cosas se dicen pues cuando uno está desesperado. No se dicen de corazón. ¿Sabes una cosa? Os voy a hacer el caso a Mercedes y a ti y me voy a pedir unos días de baja. Pues me alegro. Me parece lo mejor. También quiero que sepas que si pido la baja es porque sé que esta comisaría se va a quedar en las mejores manos. Claudia, eres una amiga buenísima, ¿verdad? No, oye, Emilio, por favor. Venga. Venga.